Atención, este video puede lastimar a gente sensible. Si eres una persona susceptible, no deberías verlo bajo ningún concepto. A menos que seas idiota, tengas bajo coeficiente intelectual y estés totalmente consciente de ello, tampoco deberás considerar que los sentimientos expresados en este video son para ti. Gracias. Buena, ¿cómo están cabros? Bienvenidos al video de las ballestas elementales. Bueno, la primera ballesta es la ballesta ligera elemental de fuego. Una mentira. No voy a mencionar una a una todas las ballestas porque en ballesta ligera hay una ballesta en particular que, en mi opinión, es la mejor ballesta elemental de todos los elementos, a excepción del dragón. Estamos hablando nada más ni nada menos que Flash Flood, la ballesta ligera del Amatsu. La ballesta ligera del Amatsu se obtiene de base en el herrero, no hay que realizar ninguna movidilla. De hecho, todas las ballestas se obtienen de base en el herrero. Esta ballesta posee 225 de ataque declarado, 10% de afinidad negativa, una ranura. Yo le he puesto el silenciador para intentar suprimir su retroceso, por eso tiene retroceso ligero y una velocidad de recarga normal. No posee desviación en ninguno de sus tipos de disparos, lo cual resulta ser bastante óptima como ballesta ligera elemental. Posee fuego rápido en sus disparos de llama, agua, trueno y congelante. Para disparos rápidos de elemento dragón tendremos que utilizar la ballesta ligera del de Viljo. Sin embargo, personalmente el elemento dragón aquí no lo siento como tan necesario para las ballestas, porque ya de por sí las armas de alatrion son bastante buenas y para vencer alatrion necesitaríamos disparos de llama y disparos de congelante. Aún así, si ustedes quieren ir con disparos elementales de dragón al alatrion, pueden escogerse perfectamente la ballesta ligera del de Viljo, porque tiene fuego rápido en disparo elemental de dragón. Bueno, en adición me hubiese gustado traerles un set que fuera perfecto para usar esta ballesta en particular, pero me faltan cosas de Ucanlos. Y ahora pasamos con la mejor ballesta pesada elemental. Al igual que la de Amatsu en este caso, tenemos la ballesta pesada del alatrion. Esta ballesta la podemos obtener de base en el herrero, al igual que la de Amatsu. La ballesta pesada del alatrion posee 235 de ataque declarado, 0% afinidad, dos ranuras que nos vienen sumamente bien, su velocidad recarga es normal, no posee ningún tipo de desvío y su retroceso es moderado. Y bueno, la gracia de las ballestas pesadas en esta generación son sus disparos al agacharse. Bueno, la ballesta del alatrion posee todos los disparos elementales a excepción de el dragón, que es curioso que no tenga disparos de dragón en agachado, pero sí los posee aquí en tipo de disparos disponibles para su uso, sí tiene disparos de dragón, solo que no se pueden usar agachados, que es donde más daño se usen. Personalmente, repito, yo prefiero las de fuego rápido de ballesta ligera porque siento que hacen un poquito más de daño que el fuego constante de las ballestas pesadas, que son solo a disparo agachado. Y las ballestas ligeras como tienen ese plus de que te permiten moverte con más libertad por el escenario al atacar al monstruo, siento que son un poquito más versátiles que lo serían las ballestas pesadas. Porque con ballestas pesadas estás casi como forzado a jugar con una persona acompañándote, porque si no el monstruo te va a estar focuseando completamente a ti y te va a costar más el dispararle. Así que nada, dicho esto, hemos llegado al final del vídeo. Si te gustó no olvides dejar tu buen like, comentar y suscribirte, todo esto que ayuda a potenciar el canal. Así que con esto hemos llegado al final de nuestra aventura en Monster Hunter Portable 3. Muchas gracias a todos los que estuvieron desde el principio, muchas gracias a los que se quedaron y a los nuevos que fueron llegando con el tiempo. Como siempre les recuerdo que estoy haciendo streams de Portable 3, Freedom Unite y los juegos de 3DS tanto como 4U, Double Cross, 3Ultimate y Frontier están siendo realizados en la plataforma de Twitch del canal. El link lo podrán encontrar acá abajo en la descripción, así también como el enlace para el servidor de Discord donde estoy constantemente avisando y jugando con los suscriptores fuera de directo. Así que merece la pena completamente unirse al servidor de Discord, así como pasarse de vez en cuando al canal de Twitch. Trato de hacer directo todos los viernes al menos, así que eso sería. Dicho esto, les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy drog, pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¿Recuerdan cuando Melville mataba a los monstruos? Yo la verdad, no me gustaría encontrar Melville en un callejón oscuro. Estos no se llaman Subaru. Con el final del final del final del soir del final del año. Tienes! BajaPOS Obidium Grazo Obeleta O Obeleta O Obeleta Open Obeleta Obeleta ¡Gracias! ¡Gracias!